¡Rico, bonito! Juana, 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 al mirarte siento ganas de pegarte un besito chiquitito y mordelón. Juana, 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 ven a quitarme las ganas de tenerte entre mis brazos y besarte de una vez. Juana, 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 ven a quitarme las ganas de tenerte entre mis brazos o traerte de un galón. Juana, ay, mi linda Juana, ven a Juana de mi vida, de mi reina consentida, dueña de mi corazón. Juana, Juana, Juana. ¡Listo, Juanita! ¡Arguen el paso, mi Juanita, compadre! Juana, 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 al mirarte siento ganas de pegarte un besito chiquitito y mordelón. Juana, 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 ven a quitarme las ganas de tenerte entre mis brazos y besarte de una vez. Juana, 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 ven a quitarme las ganas de tenerte entre mis brazos o traerte de un galón. Juana, Juana, ay, mi linda Juana, eres la Juana de mi vida, de mi reina consentida, dueña de mi corazón. Juana, Juana, Juana. ¡Juana! 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 ¡Ahí viene, ahí viene, compadre! ¿Quién viene? La ciguanaba ¿Qué? La ciguanaba ¡Qué rico para bailar! ¡Sí, señor! ¡Sárquenle el paso a la ciguanaba, papá! ¡Esta ciguanaba, sí es cierto! La ciguanaba llegó La ciguanaba llegó Con los pelos en la cara Con los pechos sobre el hombro La ciguanaba llegó La ciguanaba llegó La ciguanaba llegó Con los pelos en la cara Con los pechos sobre el hombro La ciguanaba llegó La ciguanaba llegó La ciguanaba se va La ciguanaba se fue Se fue el río, vamos Está picando con el diablo Con el diablo va gritando La ciguanaba se fue La Cibanaba llegó, la Cibanaba se va, la Cibanaba se fue Se fue el río abajo, está picando con el diablo, con el diablo va gritando La Cibanaba se fue Ahí viene la Cibanaba compadre, que feta vieja chino con secado Que diablo va con la china, mire como me no hay rabo compadre La Cibanaba llegó, la Cibanaba llegó Con los pelos en la cara, con los pechos sobre el otro La Cibanaba llegó, la Cibanaba llegó La Cibanaba llegó, con los pelos en la cara, con los pechos sobre el otro La Cibanaba llegó, la Cibanaba llegó La Cibanaba se va, la Cibanaba se fue, ya se fue el río abajo Platicando con el diablo, con el diablo va gritando La Cibanaba se fue, la Cibanaba llegó La Cibanaba se va, la Cibanaba se fue, ya se fue el río abajo Platicando con el diablo, con el diablo va gritando La Cibanaba se fue ¡Fue el río abajo! ¡Gracias!